168, Ruta 1, allí articuladamente, Municipalidad de Santa Fe y de Rincón también, y los drones, que particularmente es algo que se incorpora, tecnología que se incorpora para el monitoreo, el seguimiento de las conductas, de las infracciones que se pueden dar en la transitabilidad, pero también en la prevención del delito. ¿Cuántos drones van a estar disponibles para este tipo de funciones? Y al mismo tiempo, ¿qué acciones se van a llevar adelante a partir de las imágenes que capten? Bueno, son dos drones, en principio, que vamos a desplegar en este operativo. Las imágenes que son captadas son reportadas al binomio de moto, que también van a estar a disposición, mano ascendente y descendente por toda la traza de la 168. Se comisiona el servicio si vemos algún tipo de imprudencia, algunas cuestiones que no son convenientes para el transitar. Ejemplo, el uso de moto sin la utilización del casco, del uso del casco que es importante para estas vías. Hoy a la mañana vimos ya como un siniestro puede perjudicar también la circulación y obviamente el corre riesgo de la vida de todos los vecinos que transitan sin ese uso de casco. Pero para nosotros la prevención es lo fundamental. ¿En qué horarios se van a realizar estos operativos? Teniendo en cuenta que hay una parte de la ruta que está todavía sin luz, ¿tiene la posibilidad de captar también con la época luz? Bueno, los horarios van a ir rotando, van a ser sorpresivos. Todos estos tipos de operativos tienen esa posibilidad. Nosotros hoy vamos a desplegar todos los dispositivos que tiene la Agencia Provincial de Seguridad Vial, la Policía de Seguridad Vial y todos los demás actores que están trabajando hoy con nosotros. Estos dispositivos tienen distintas características. Los drones tienen que trabajar sí o sí con un binomio de motos, que son los que van a reportar esta imprudencia y vamos y los sacamos de circulación. Por lo tanto, a la noche también captan, tienen otro tipo de imagen, obviamente, y lo que vamos a detectar son otro tipo de imprudencia. ¿La idea es tomar multas a través de esto? ¿La idea es hacer infacciones a través de esto? Claro que sí, claro que sí. La Agencia Provincial de Seguridad Vial capta las imágenes y lo tiene como prueba antes y después de la decisión del juez que va a hacer con ellas. ¿Tiene pensado colocar los radares móviles también? Sí, hoy están los radares móviles, por eso. Hoy se despliega todo lo que tiene disponible la Agencia Provincial de Seguridad Vial, todas las herramientas en esta traza para hacer este tipo de medios operativos. ¿Ayer va a dar un convenio con la zona, hacer una traza nacional? ¿Cómo trabajan? Sí, trabajamos mancomunadamente con la Nación. De hecho, hoy va a estar la Agencia Nacional trabajando con nosotros en estos operativos. ¿Qué respuesta tienen ante algún accidente como el que se dio hoy? ¿Dos motociclistas implicados, una camioneta también? ¿Se trabaja coordinadamente con el municipio en ese sentido? ¿Por qué es la única traza que hay para ingresar a la ciudad? Y hubo grandes demoras esa mañana. Todos los protocolos están activos, tanto con la municipalidad, con bomberos, protección civil, todos los tipos de siniestros que tenemos están en ese rigor del protocolo. ¿Los radares que están ubicados sobre 168, los móviles, están funcionando, no funcionan, tienen conocimiento? Disculpadme, los radares que ya están ubicados sobre 168. Eso es un tema de municipalidad, están elegidos de la municipalidad. Ahora, a nivel legal, pregunto, ¿se colocarán carteles avisando que hay drones que pueden captar justamente infracciones? Porque a nivel legal siempre se tiene que avisar teóricamente cuando hay un radar, por ejemplo. No, 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 para nada. Es una herramienta de la policía, es para nosotros un material, una herramienta policial, que nosotros la usamos como tal para detectar cuestiones que no están relacionadas con la realidad. Es una herramienta policial que también es utilizada justamente para generar infracciones. Sí, cuando detectamos que alguien está, por ejemplo, en este caso, que es lo que hoy venimos a trabajar, es la persona que está usando la moto sin casco, salvando vidas. ¿Cuál es el tipo de infracción más común que encuentran en esta zona? Esa es, el no uso de cascos, tal vez algún vehículo que esté en muy mal estado, que no tenga, no solamente el RTO, sino que lo vemos a prima fácil, que está en una condición que no puede estar circulando y que puede ocasionar un presunto accidente sin destruir. ¿Cuántos son los recursos con las faltas de alambrados? ¿No se han rubado alambrados? ¿Se van a reponer? Bueno, eso es una cuestión que lo tendrá que resolver la realidad nacional en este caso, pero al margen, creemos que nosotros el cruce peatonal lo tienen a disposición los vecinos y deben ser utilizados para ello. Entonces, cada vez que el dron, en este caso, en estos operativos, lo detecte un peatón, vamos también a tomar medidas con ese peatón. ¿Y no me parece que los accidentes que se dan en la 168 han bajado, han subido, se mantiene la cantidad de accidentes? Bueno, eso es un registro que tiene el Observatorio Vial, lo manejamos, por eso vemos que esta traza es necesario intervenir de esta forma e implementar más operativos con respecto a las diferentes herramientas, lo que estoy diciendo, diferentes dispositivos. Entonces, sí estamos viendo, registrando mayores siniestros viales en lo que va desde este año, en esta traza. Hace poco también vimos que atropollaron un peatón, lamentablemente. Así que bueno, hay que trabajar mucho, esa es la idea, trabajar y prevenir. O sea, acá lo que se busca es salvar vidas. La idea es también aumentar controles, quizás en la ruta provincial número uno, que también se pueda utilizar los drones en el lugar. Todas las rutas van a ser factibles la utilización de drones, en todas las rutas. O sea, lo estamos trabajando en esta traza, en Rosario y en Circunvalación, que tenemos con problemáticas muy similares a esta traza. Y bueno, estamos viendo resultados muy positivos. Hay problemas sin solución, que es justamente un plan de contingencia, acá hay un accidente y genera mucha complicación a la hora de transitar. ¿Cómo tienen que trabajar eso? Porque han pasado muchas que tienen que estar en un lado... Bueno, nosotros trabajamos mancomunadamente, como decía recién, con todos los protocolos que tiene hoy en vigencia. Seguramente se puede mejorar, pero hoy el funcionamiento es bueno. Bueno, son trazas complicadas, ¿sí? Son trazas donde, bueno, hoy tenemos un puente, donde por otro lado tenemos vecinos que vienen a trabajar a esos horarios muy complejos, de horario pico sobre todo, que es casi siempre donde se producen estos tipos de siniestros a ese horario. Pero bueno, vimos también que los fines de semana en el operativo retorno que lleva adelante la agencia provincial del Vial con la policía, hemos regularizado toda esa situación. O sea que creo que trabajando lo vamos a ir superando. ¿Cuál es la evaluación de los radales móviles que se ven a mayor cantidad en toda la provincia? Bueno, estamos hoy con un tema de personal, con piloto que tiene que estar autorizado por la NANAT. De hecho, la provincia contaba con esos drones, pero no contaba con los pilotos desde que llegó esta gestión. Se implementó rápidamente para que puedan hacer los cursos y tener esas autorizaciones pertinentes para que puedan volar. A partir de ahí, ya lo desplegamos en todas las rutas y esperando de contar con más pilotos. Ahí estamos, Luis. Repasamos entonces para dejar en claro, por lo menos, y poder, bueno, volver a pasarlo. ¿Quiénes son los que han hablado? En primer lugar, habló la directora de Noticias Institucional, Víctor Pobanes, y después lo hizo Bertoni por parte de la agencia provincial de seguridad. Y ahora, ¿se están viendo los drones? Porque tenemos dos cámaras, una enfocando desde la parte alta y otra a ras del piso, con voz. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a hacer algún tipo de simulación de cómo se va a trabajar? Sí, van a hacer un trabajo de simulación. En estos momentos, estos son los drones que estamos mostrando. Son los mismos drones, Luis, que en algún momento, o por lo menos se utilizan para los partidos de fútbol, que habitualmente nosotros solemos cubrir, que se han adquirido ya hace poco más de un año, para justamente, reitero, algún evento deportivo, pero también que se utilizan en los asesoramientos. Son drones que yo tuve la posibilidad, Luis, de observar la manera en la que trabajan. Tienen un alcance increíble. Estábamos ubicados, por ejemplo, en Barrio San Lorenzo, y podía captar, por ejemplo, la cancha de Colón, la zona de plateas, en una definición, más que en HD. Realmente tienen una potencia, un alcance increíble, y son muy buenos drones. Drones, reitero, que se utilizan para este tipo de eventos. Ahora también se van a utilizar aquí sobre las rutas provinciales. Estos drones, me marcan los chicos de producción, ¿no estaban el día en los que se produjeron los incidentes frente a la legislatura? Son similares. Me parece que los de legislatura eran un poco más grandes. Entonces, los de legislatura... Sí, pero pueden ser los mismos. ¿Sabés por qué está hecha esta pregunta? Porque entonces los de legislatura tomaron los rostros... Te imaginas, era un espacio mucho más chico, habrá sido de 50 metros por 50, no era mucho más. Quiere decir que los rostros están. Y ahí está mi pregunta. ¿Qué pasa que vamos tan lento, pasado un mes, con la situación del MPA? Vos el otro día hiciste un informe muy interesante. ¿Quién es el que no denunció todavía el tema de lo que pasó esa tarde, ese mediodía siesta en la legislatura? Todavía, ¿quién no hizo la denuncia? En aquel entonces, había comunicado Pablo Farías, post-hecho en legislatura, estos eventos violentos, manifestaban que representantes de, reitero y valer la redundancia de la legislatura, iban a realizar una denuncia penal contra las personas que atentaron contra el edificio. En aquel entonces, había quedado en esa declaración. Hace algunos días preguntábamos si realmente se realizó dicha denuncia penal. Bueno, eso no ocurrió, porque el Ministerio Público de la Acusación trabajó de oficio, de manera oficio penal. Por lo tanto, lo que se hizo de legislatura es aportar imágenes. Las imágenes que tienen desde Cámaras de Seguridad, algunos de los domos. Domos, por ejemplo, es que está bien pegado o bien enfrente a la puerta de legislatura, fue arrancado del piso y voló por el aire para tirárselo a los policías. Así que, la información que tengo es que se aportaron imágenes. Pero yo, a ver, lo charlo con vos, Alejandra. Lástima que se fue, Nacho. A ver, pero refuerza una denuncia. Vos trabajás de oficio, pero una cosa es trabajar de oficio, pero si vos, entre paréntesis, que fuiste la persona que fue, que convivió con esa agresión, no planteás ante la justicia... Y podés aportar pruebas, podés aportar imágenes. Claro, me parece que está faltando en esa denuncia. Está faltando esa denuncia. No sé por qué te pueden decir que lo hizo de oficio. A mí me importa. Está bueno que lo haya hecho de oficio el MPA, pero vos tenés una obligación propia también, la de decir, mirá, esto ocurrió, lo denuncio. Yo voy a consultar esto. A mí no me cierra. La verdad, no me cierra. Bueno, vemos los drones que están subiendo, que están surcando el cielo en este momento. Sí, se han subido los dos. Uno se ha ido para el lado de la Fuente de la Cordialidad, el otro por encima del viaducto Oroño. Son dos y van a estar tomando algunas imágenes haciendo este tipo de pruebas, ¿no? De ejemplo piloto. Para cerrar, con un cielo celeste maravilloso, les cuento a los que no lo pueden ver, es una mañana fantástica. Si me podrían vender unas 200 mañanas de estas, de todo el año, compro. Compro 200 mañanas iguales a esta, con una temperatura súper, súper, súper agradable. Estamos en 21 grados, un cielo divino. Si podés preguntar si la están vendiendo, decíle que acá estamos comprando este tipo de mañanas. ¿Esto complica el tránsito? Porque veo llegar un móvil de la policía allá atrás, hay muchos autos estacionados, ¿o esto va a ser nada más que la presentación periodística? Esto es solamente presentación periodística, después no intervienen en el tránsito, los móviles están ubicados en zona de banquinas, en cercanías al hotel de Ate, por lo tanto no perjudica el tránsito. Nosotros cuando llegamos, Luis, todavía era un calvario, la 168, mano a Santa Fe, una gran carga vehicular, producto de este siniestro vial que se generó hoy por la mañana, y lentamente se fue normalizando. Pero te digo, previo a la información periodística, reitero, estaba muy pero muy cargada la 168. Bien, gracias, gran cobertura, hasta luego. Vamos a terminar este enorme...